Música Que onda mis amigos y mis amigas El día de hoy les traigo una salsa habanero Para puro macho alfa Y pura mazona brava Porque vean cuantos chiles habaneros Les voy a poner Ahora si que 15, 16 Lo primero que vamos a hacer es partirlo a la mitad Para que esto agarre bien sabor Ahora si que si quieren torearlo Le hacen así Y lo van a poner pero bravo al chile Entonces vamos a partir todo esto De esta forma La cebolla Bueno miren aquí Igual y vamos a ponerle Un jitomatito Nada más chiquito Lo vamos a poner Y el diente de ajo En un sartén vamos a agregar Aceite Un poco de aceite Y como podemos saber Que ya esta caliente Miren cuenten 1, 2, 3, 4, 5 Y si no aguantan Es que ya esta listo Entonces agregamos Todo Vamos a sofreirlo Bien bien A todos los invitados Bueno y como pueden ver Y oler Esto ya esta listo Porque ya lo movimos bien Entonces ahora agregamos Un chorrito de agua Ahí esta Vamos a dejar que suelte un hervoro Y ya lo vamos a poder licuar Ahora agregamos Media cucharita de sal Al gusto Vamos a licuarlo Bueno pues ahora si Vamos a ver Ay 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 Miren Uy esta pero Sabroso Vean Vamos a vaciarlo todo muy bien Y Ahí quedo Nuestra salsa Del día de hoy Ahora si Para unos taquitos Para lo que ustedes quieran Unas tostaditas Unas flautitas Bien sabroso Y esto quedo De lujo Espero les haya gustado Acuérdense Esta salsa Es para Valientes Y puras Amazonas bravas Que yo se que ustedes Lo son Por favor Déjenme sus comentarios Denme por ahí Un like Si les gusto esto Y nos vemos En la siguiente